¿Qué onda amigos? Hoy venimos a un video más Aquí el Taco Lumpan Aquí en Jalos Muchos ya saben, ya lo hemos grabado Aquí los encontramos El día de hoy Vean nomás Están poniendo carne Están poniendo carne Y los chiles amarillos Y pues ahorita Vamos a preguntar la ubicación Donde se encuentran, que precios tienen los tacos Para que se dieran amigos Y pues andamos grabando nuevamente Porque el video que grabamos Llegó más de 50 mil vistas amigos Así que, pues aquí andamos Vean nomás el chorizo Tienen chorizo, chile amarillo Aquí que es lo que tiene esto ahorita Viste frito De aquel lado Cabecita Cabeza Vean Vean Que sabrosura Y pues de este lado Están picando la carne Vean Nada más Vamos a mostrarles Aquí anda Torillo ¿En dónde te encuentras ubicado Torillo? Estamos en la calle Hidalgo En la plaza de armas Aquí andamos para servirles A $14 pesos A $14 pesos ¿Están todos los días? De miércoles a domingo ¿De qué horas aquí ahora? A las 3 y media a las 11 Más o menos Muchas gracias Aquí estamos para servirles Ya está, muchas gracias Y pues vean amigos Les muestro de este lado también Salsa Cicleta 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 Están calentando Ahí está calentando las tortillas Ahí está Don Juan Ahí está comiéndose unos taquitos Don Juan 37 años amigos Tiene esta taquería Aquí estamos en la plaza amigos En la plaza de Jalos Los taquitos Y con tu alivio Vean la cebolla Vean nada más Ahí se está haciendo la cebolla Vean nada más Que rico Que sabrosura Vean el jugo Vean Vean un taquito ¿Qué pedo tiene este alivio? Que pedo se hace 14 pesos 14 pesos y pues aquí le vamos a seguir mostrando déjese los acercos le voy a hacer un zoom vean aquí van a preparar una media una media vean aquí prepararon una media ¿qué pesos tiene la media? 65 pesos 65 pesos 5 pesos y pues ahí le van a poner la cebolla y un chilito amarillo 65 pesos y pues vean aquí ya prepararon las tortitas al gusto a la persona con la media y pues aquí prepararon otra vean vean pues aquí siguen preparando más taquitos ya no más los taquitos que están preparando los taquitos que son de carnaza yo yo un taquito de carnaza ya no más para que se dejen venir aquí taquitos bueno yo espero que les haya gustado amigos un video más de su amigo Luis Contreras nos vemos en otro video más y 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